¿Cuál es la presencia de la Sinfónica en los conciertos que va a tener, los restantes corcitos que va a tener la Sinfónica Nacional? El concierto que vamos a participar también en conjunto como acá en Chiang Kai va a ser en Barranca, vamos a cerrar la temporada de verano que se realizó en el Norte Chico y la vamos a compartir nuevamente el escenario con la Sinfónica Nacional. ¿En Barranca entonces? En Barranca. ¿En Guacho ya no se va a realizar? En Guacho ya no, en Guacho van a participar elencos de la zona, creo que es dable, que es muy saludable que otros elencos también muestren su calidad interpretativa, técnica y su calidad sonora en los distintos lugares donde ellos vayan, me parece estupendo. Javier, también tenemos entendido que en Semana Santa ustedes también se van a presentar. Sí, la Municipalidad nos ha puesto un concierto de Semana Santa que también es más que todo pensado en el público chancayano y en todos los turistas que vienen en esas fechas. Entonces, esta gira se va a concretar entonces en Barranca que es lo más importante y sobre todo que ustedes van a llevar su arte y talento a esa ciudad. Porque había un barranquín, no sé si se había presente en el concierto que alabaron a la Orquesta Sinfónica Municipal. Ah, no sabía, no sabía. Sabía que había mucha gente que venía a visitar Chancay y se dieron con la sorpresa que había una presentación. Pero no sabía específicamente quiénes, no habían tantos. Pero bueno, vamos a estar en Barranca y ahí nosotros vamos a estar muy prestos a dar lo mejor de nosotros. ¿Ya se vienen preparando entonces? Sí, bueno, nosotros no paramos. Tenemos presentaciones ya pactadas hasta el mes de junio y en eso estamos. Hay mucho que trabajar, mucho repertorio nuevo, muchas cosas nuevas y realmente es... el éxito o la buena performancia que está teniendo la orquesta también viene cargada con mucha responsabilidad. Bien, entonces las presentaciones Javier y creo que como se ha dicho siempre, la Orquesta Sinfónica Municipal es el orgullo del distrito de Chancay. Sí, antes no lo creía, pero hoy en día sí lo he visto reflejado en todos los pobladores acá del distrito y realmente me encanta, me siento muy orgulloso y muy comprometido con el desarrollo de esta orquesta que tiene que seguir creciendo.